Iniciamos en la Junta Central Electoral, donde se espera que esta tarde el pleno de esa institución se reúna con los delegados de los partidos políticos para debatir y eventualmente aprobar la conformación de las diferentes combinaciones de alianzas municipales de cara a los comicios de febrero. Precisamente, Jessica Soriano se encuentra en vivo desde la sede del órgano comicial con los detalles. Adelante, Jessica. Gracias, muy buenas tardes, así es. La audiencia estaba programada para la una de la tarde, sin embargo, todavía no ha iniciado y aquí las organizaciones políticas conocerán sobre las alianzas que realizaron esta semana y deberá decidirse sobre este tema a más tardar el 24 de este mes. Las alianzas tuvieron como dominante a los partidos PLD, PRM y PTD y o la Fuerza del Pueblo. El movimiento Juntos Podemos, integrado por una coalición de partidos, también jugó un rol importante en las alianzas, ya que logró que partidos antagónicos arribaran a acuerdos, entre ellos el PRM y la denominada Fuerza del Pueblo. El oficialista PLD pactó con 11, al menos de sus aliados, entre ellos los partidos PRD, PRI, demócrata popular, entre otros. Escuchemos a los delegados de estos partidos políticos previo a la audiencia de este jueves. La Junta tiene que ser una audiencia para su aprobación, por si acaso, alguno de los partidos que hizo pacto o que no lo haya hecho, tiene algún tipo de observación o objeción sobre la naturaleza de lo mismo y si se está cumpliendo con lo que la ley establece cuando se realizan. O sea que esta es una reunión importante porque formaliza realmente donde queda sellada y aprobado los pactos de alianza que hicimos. Nosotros no vamos a discutir absolutamente nada, sino simplemente verificar que nuestras alianzas estén en orden y que comience la campaña municipal. No tenemos alianzas con, a ver, el corazón de nuestra candidatura presidencial, que son los partidos, partidos revolucionarios socialdemócratas, partidos Frente Amplio, partidos dominicanos por el cambio, partidos PHD, partidos dominicanos y alianzas por la democracia. Este martes a las 6 de la tarde la Junta Central Electoral dio por finalizado el proceso de inscripción que hicieran estas organizaciones por ante la Secretaría General, donde la mayoría entregó la totalidad de los documentos. Luego de la decisión de este jueves del pleno de este órgano de comicios, pues será hasta el 3 de diciembre cuando culmina la inscripción de candidaturas. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al centro de noticias. Física, gracias. Y continuamos en el Tribunal de Comicios porque el PLD solicitó este jueves a la Junta Central que rechace la instancia en la que el PRM exige que el órgano comicial prohíba al presidente de la República y a funcionarios del gobierno a participar en proselitismo y usar recursos del Estado para esos fines. Todo funcionario cuando no está en el ámbito de sus funciones públicas, cuando no está desempeñando la función, es otro ciudadano cualquiera y tiene los mismos derechos y las garantías que manda nuestra Constitución. El PRM hizo su reclamo luego de que el presidente Medina acudió el fin de semana en el Cibao, actividades a favor del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. El propio ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, defendió la participación del mandatario en actividades políticas al considerar que lo hace en su tiempo libre. Y aquí vamos con nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. La decisión final sobre la candidatura presidencial de Leónel Fernández está en la cancha del Tribunal Constitucional. ¿Cómo cree usted que moverá la bola? Recuerde utilizar el hashtag OpinaSN. El Tribunal Superior Electoral conoce este jueves cuatro recursos contra la excandidatura del expresidente Fernández por el PTD, incubadas tanto por un grupo de organización política encabezado por José González Espinosa, así como por dirigentes del Partido Reformista. Para ampliarnos la información tenemos a Aris Beltré en directo desde esa alta corte. Adelante Aris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Con esta demanda los accionantes procuran que el Tribunal Superior Electoral declare la nulidad de la décima segunda convención nacional electoral celebrada por esta organización el 27 de octubre de este año. José González Espinosa dijo que el mecanismo usado en dicha asamblea para cambiar el nombre de esta organización política, para cambiarla por la fuerza del pueblo, se hizo de manera ilegal. Es un acto malicioso, engañoso, y ha confundido un poco a la gente, pero esperamos que el Tribunal hoy abarque el tema con toda su dimensión. Otro recurso constitucional de amparo es interpuesto por José Cristófer Ramírez, quien asegura era el precandidato presidencial por el PTD, quien alega se le violaron sus derechos. Pero en este caso, que nos está ya nosotros, que tenemos un recurso de amparo, tendrá él que demostrar que nosotros no éramos candidatos y que nosotros no estábamos haciendo un proceso de campaña proselitista. Mientras, la defensa del expresidente Fernández asegura demostrará al tribunal que el exmandatario fue escogido como candidato presidencial de acuerdo a las normas. El Palacio está alentando demandas en nulidad de convenciones del Partido de los Trabajadores Dominicanos, tratando de anular la convención que designó al doctor Fernández como candidato. De igual forma, este tribunal conocerá una nulidad interpuesta por varios miembros del Partido Reformista Social Cristiano en contra de la selección y designación de Leonel Fernández como candidato presidencial por esa organización. El conocimiento de la demanda en nulidad de la convención del Partido de los Trabajadores Dominicanos fue aplazada para el 27 de noviembre. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Aris, por los detalles. Ahora continuamos con el Tribunal Superior Electoral, que también debate este jueves un amparo presentado por profesora Yaquino contra la Junta Central Electoral, a fin de exigir que el órgano comicial reconozca al Partido Socialista Cristiano. Aquí no detalló que su partido está en el limbo al no tener respuesta del órgano electoral. Lamentablemente, la Junta Central Electoral nos ha dejado en un limbo jurídico. Todos los partidos que le negaron el reconocimiento fueron notificados, debidamente notificados, como dice la ley, que lo dicen ambas, en la 3318 y en la 275-197. La dirigente consideró al negarle el registro, la Junta también incumplió los requisitos de la ley sobre la cuota de la mujer. Mientras, diputados perremeístas mostraron este jueves su confianza en que su partido soluciona el conflicto interno por la distribución de las reservas de las candidaturas y la cuota de género. Explicaron que están en negociación con su aliado PLD para que las reservas sacrificadas para incluir mujeres se hagan de ambos partidos. En protesta por la amenaza de quedarse fuera de la contienda electoral, los diputados perreístas no votaron a favor del préstamo del 90 millones de dólares que el gobierno depositó en la Cámara de Diputados para remozar la zona colonial. Seguimos en el Congreso, donde la Dirección General de Aduanas explicó a la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto para el 2020, que esa institución implementa nuevos métodos para impedir una baja en las recaudaciones, como ocurrió este año 2019. Enrique Ramírez dijo que para el 2020, Aduanas proyecta recaudar alrededor de 163 mil millones de pesos. La Comisión Bicameral tiene programado escuchar la próxima semana recomendaciones de la ONG Internacional Oxfam y las necesidades de la Junta Central Electoral, que solicita la asignación de 16 mil millones de pesos debido a que en el 2020 tendrá dos procesos electorales. Un muerto y 22 heridos fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el kilómetro 3 de la Autovía del Nordeste en Santo Domingo Oeste. Tenemos a Catherine Díaz ampliando el tema en vivo desde el Hospital Traumatológico Darío Contreras. Adelante, Catherine. Gracias, buenas tardes. Se trata de César Alberto, encarnación de 26 años, la persona que resultó fallecida mientras recibía atenciones médicas en este hospital, doctor Darío Contreras. Luego de recibir heridas durante este accidente ocurrido cerca de las 8 de la mañana de este jueves en la autopista del Nordeste. Al igual, otras 22 personas resultaron heridas y reciben atenciones en este mismo centro de salud. Vamos a escuchar. Unos hombres que habían ahí me sacaron por una ventanilla a todo. El muchacho, el ayudante, se quedó agarrado del medio. La pierna se le fracturó. De esto hay un niño que está en sala de cirugía y hay una persona que se encuentra en reanimación. Todos estos presentan traumatismos diversos. Se le están haciendo los estudios correspondientes, la analítica, según indica el protocolo. Luego de ser evaluados y recibir el tratamiento médico en este centro de salud, la mayoría de estos heridos pudieron recibir el alta médica en las próximas horas. Estamos al pendiente para darle seguimiento a esta situación. Por el momento, retorno con ustedes al estudio. Catherine, gracias.